La adoración, este es otro mito, otra cosa de calle que dicen por allí, que la adoración abre el paso a la predicación de la palabra, prepara el terreno y prepara los corazones para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Ya sentí un fuego ahí, lo sentí. ¿Qué tan cierto es esto, Samuel? Whatever, Carla. Siempre me he sentido bastante incomodado con el énfasis que hay en el tema de la adoración con la música. Tanto que llaman al grupo de músicos, lo llaman los adoradores. Y eso más me irrita porque yo digo, ya va, porque ellos son los adoradores y los demás, ¿qué? No son adoradores tampoco. Y yo quisiera que encontraran un solo momento en el Nuevo Testamento donde la predicación del Evangelio fue precedida por un momento inspiracional de canto. Nunca. El momento donde los cristianos mienten más es cuando cantan. Y es porque queremos amar a Dios con nuestra palabra. Mi adoración a Dios es mi respuesta a su amor. Y de alguna manera es como calibrar mi mente y mi corazón con el suyo. Mi concepto puede estar equivocado y por lo tanto mi respuesta a Dios también puede estar distorsionada. ¿Qué quiero decir? Para adorar mejor, debo conocer mejor. El error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Qué brutal, porque ciertamente nosotros podemos llegar a decir que adoramos a un Dios que no conocemos. Conoce lo más reciente de la música urbana. Los temas que te interesan. Y olvídate de las... Conversaciones falsas. Escarra in the house. Todas las tardes solo por CBC la voz. Y CBC la voz urbano. Tenemos algo en común. Mi gente querida ya está en la casa mi queridísimo Samuel González. Y estoy muy contenta porque estamos listos para conversar de otro episodio más de esta serie de disciplinas espirituales. Ya estamos llegando a la recta final. Y me encanta que lo estemos haciendo con estos temas que vienen a continuación. Porque siempre han dado mucho de qué hablar. Y siempre nos han generado muchas preguntas. Alguien dijo una vez que la oración es la actividad orgánica del alma. Y yo no podría estar más de acuerdo. Pero voy a dejar que el experto del invitado del día de hoy venga a hablarnos sobre este tema y esta nueva disciplina espiritual. Mi querido amigo Samuel González. Arroba Samuel habla. Bienvenido. Hola, saludos. Bueno, un saludo para todos. Y quería recordar, Carla, que viendo mis fotos me di cuenta que ya tenemos, creo que más de un año con el segmento. Sí. Creo que ya pasó del año. Sí. Creo que quizás sea un año y un poquito más. Sí. Qué bueno, ¿no? Así que bueno. Sí, sí. Y la evolución que hemos tenido también. Así que muy, muy, muy contenta de lo que ha ocurrido, Samuel. Pero a ver, ¿qué tenemos para hoy? Comencemos con esta nueva disciplina que a mí lo que me llama la atención bastante de esta disciplina es que la adoración siempre ha sido muy comparada o ha estado muy entrelazada con lo que es la música. Y esto es muy brutal. Yo quiero que la gente entienda por qué estoy haciendo el comentario. Y es porque Samuel es un genio, es un músico extraordinario, productor, canta increíble. Y obviamente al estar tan ligado a la música es muy probable que todos se sorprendan hoy con las ideas que nos traes a la mesa. Pero si pudieras darnos una introducción sobre el tema, ¿cuál sería antes de adentrarnos en algunos mitos de calle que dicen por ahí? Bueno, siempre he estado en el ministerio de adoración en la iglesia, pero siempre ha sido también un tema polémico porque en la medida que he podido profundizar y he podido servir en la iglesia y en otras congregaciones, siempre me he sentido bastante incomodado con el énfasis que hay en el tema de la adoración con la música. Tanto que llaman al grupo, ¿verdad? De músicos, lo llaman los adoradores. Y eso más me irrita porque yo digo, ya va, ¿por qué ellos son los adoradores? Y los demás, ¿qué? No son adoradores tampoco. Entonces hay una segmentación muy fuerte que usualmente se hace entre los que son como que más santos y más elevados que el resto de la iglesia. Entonces se distingue gente en la iglesia como que este es el que verdaderamente ora o este es el que verdaderamente adora y este es el que verdaderamente predica. Cuando el llamado realmente de esas cosas es para todos. Entonces creo que estamos haciendo énfasis en lugares inadecuados con respecto a la adoración. Eso es lo que vamos a desmantelar y revisar y sacarle las espinas poco a poco. Me encanta y que nos tome el tiempo que nos tenga que tomar. Esta disciplina espiritual para mí es apasionante porque es un tema que yo creo que puede traer mucha luz a la vida de muchas personas. Y la vamos a definir, la vamos a desglosar poco a poco. Adorar a Dios es algo que yo creo tiene mucho que ver con nuestro diseño y nuestro ADN. Como les dije hace un momento, la adoración es la actividad orgánica del alma. Si fuimos diseñados para eso, la realidad aquí es que todos adoramos. La gran pregunta es, ¿a quién? No necesariamente adoramos a Dios. Y por eso queremos desmentir algunos mitos de calle, algunas cosas que dicen por allí, Samuel. Como por ejemplo, que la adoración es una cosa y la alabanza es otra. ¿Hay un versus allí interesante o no? Bueno, sí pudiese ser, ¿no? Porque alabanza puede referir una cosa y adoración a otra. El problema es, ¿qué es lo que la gente ha definido? Porque aunque sí puede haber diferencia, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Que de niño a mí me enseñaban, no, mira, lo que pasa es que la alabanza es para exaltar a Dios por lo que Él es. O por lo que Él hace, perdón. Y la adoración es para adorar, exaltar a Dios por quien es Él. Yo he escuchado eso. Presuntamente exalta a Dios por lo que hace, que sería la alabanza. Y la adoración por lo que Dios es, ya va. Pero en verdad no se está refiriendo a alabar o adorar, se están refiriendo a música rápida, música lenta. Tal cual. Entonces, se comienzan a hacer unas teologías y doctrinas y dogmas locos solamente en interpretación de la música lenta y la música rápida. Significa esto, aquello y lo otro. Y se comienzan a hacer unas escuelas locas y se toman, no, mira, porque esto es ley de Dios. Ya vaya, un momentico, un momentico. ¿Dónde se nos enseña a llevar esos criterios al, incluso al comportamiento de la música? No, no, no lo vemos. Entonces, otra que la alabanza son las más rápidas y la adoración es las más lentas. No, nada que ver. Alabanza sí puede requerir, sí puede implicar, ¿no? Alabanza es contar un atributo, celebrar un rasgo distintivo a alguna persona, alabar, ¿no? Sí. Destacar, que es lo que hace una persona valiosa. Pero la adoración ya implica algo, un sentido mucho más profundo, duradero y atemporal. Eso sí podría implicar, pero creo que alabanza y adoración son más bien cosas que le hemos sobre conceptualizado. Y también la hemos desfigurado, dándole demasiados atributos que no tiene. Así que, cuidado con eso. Esto está muy interesante porque como lo ligamos el tema de la adoración tanto con la música, es muy probable que la gente crea que, y este es el mito número dos, que ser espiritual es disfrutar de un concierto de 24 horas, que así como los ángeles alaban a Dios y dicen santo y santo y santo, porque elegimos frases de la Biblia como si fuera el horóscopo. Entonces, ¿qué es? Ser espiritual es disfrutar de un concierto de 24 horas de adoración musical donde adoraremos al Señor eternamente y así debería ser. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, resulta que, por ejemplo, en nuestra congregación, en Casa O'Donai, la gente siempre se sorprende porque en realidad no hay tanta música como la gente esperaría. Y a la gente le confronta mucho esa idea porque yo soy músico y también soy compositor de canciones cristianas y tengo mi álbum. A la luz de eso, la gente se imaginaría que son cultos de tres horas, donde dos horas y medias son cantando espontáneamente. Y la verdad es que no, no hago eso. Y de hecho, hay pocas canciones. Y me recuerda también a un poco como trabaja el doctor Lucas Lake en su tour del elefante en la sala. Tú pasas desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde y solamente hay un segmento musical, uno solo, en toda esa cantidad de horas. Lo demás es estudiar la palabra, debatir, conversar, orar. Pero es muy curioso porque él también hace un énfasis muy suave en el tema de la música. Entonces, hay iglesias que hacen días de adoración, noches de adoración, 24 horas de adoración. Y la verdad es que personalmente a mí nunca me ha agradado. No quiere decir que esté mal. Solo que no me ha agradado. ¿Por qué? Porque sencillamente no me agrada escuchar música tanto tiempo. Hay gente que sí le gusta escuchar música por horas y horas y horas sin parar. Pero yo como trabajo con música, la verdad es que como lo hago todo el día, no quiero volver a escucharla. Yo me dedico a otras cosas. Me gusta más leer, ver series o películas. Pero hay gente que se fascina y puede pasar horas. Pero a veces, haciendo esto, quizás excluimos o hacemos que la adoración parezca nada más ser esto. Quiere decir que el que no le gusta estar 24 horas en un concierto de música, entonces no es espiritual. Porque si no te gusta eso, entonces no adoras a Dios. Y la verdad es que es totalmente incorrecto. Que no me guste la música, no quiere... O sea, la música en ese formato, no quiere decir que yo sea una persona poco espiritual o no sea adorado. Y qué bueno mencionarlo. Porque probablemente nos puede estar escuchando alguien que se identifique y diga, oye, Dios mío, por fin me quitan este peso de encima. Porque es que yo no aguanto más de cuatro ni cinco canciones. Y me canso. Y está bien. Y eso no mide tu espiritualidad. Y es bueno que puedas escuchar este podcast y este episodio de esta serie. Para que puedas desmentir esa carga que quizás nos han colocado por años con buenas o malas intenciones. Ya lo hablaremos más adelante. Otra cosa que quiero acotar es que la forma en la que vemos la música relacionada a la adoración, digamos, como forma de arte y ofrenda para Dios. Vamos a enmarcarlo así. Como un instrumento para comunicar las verdades de Dios y acercarnos a Dios. Eso está bien. Perfectamente bien. Pero los judíos, si tú te buscas en internet, como los judíos, como las personas ortodoxas recitan los salmos y como los cantan. No tiene nada que ver con nuestra visión evangélica moderna, incluso pentecostal moderna, de lo que es cantar una alabanza al Señor. Nosotros lo hacemos con fuego artificial, explosiones y todo lo demás. Y los judíos lo hacen muy litúrgicamente. Es como que más mecánico. Y eso siempre ha sido así. Siempre lo han cantado en la sinagoga de una forma muy reverente. Entonces nosotros decimos, sí, como David cantaba y David hacía. Y ya va, pero ya va. ¿Cómo era? Quizás tenemos una mala interpretación o estamos sobre enfatizando cosas que en realidad ellos no hacen en su cultura. Entonces nosotros somos un poco más espectaculares en esto. Y cuando no es espectacular, entonces tachamos de que no es espiritual. Y eso puede ser otro problema. Guau, muy, muy interesante. Y a propósito de lo que decías hace un momento de Lucas Leys, es bien interesante porque generalmente la concepción, por cierto que él escribió un libro bien interesante al respecto sobre este tema, se llama Oxígeno. Es un ensayo muy lindo que todos deberíamos leer. Pero la adoración, este es otro mito, otra cosa de calle que dicen por allí, que la adoración abre el paso a la predicación de la palabra. Prepara el terreno y prepara los corazones para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Ya sentí un fuego ahí, lo sentí. ¿Qué tan cierto es esto, Samuel? Mira, nosotros tenemos una liturgia evangélica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un protocolo de hacer el culto. El culto es ABCD. Es una tradición, aunque no nos guste escuchar la palabra y lo neguemos y le pongamos lo que sea, no se puede tapar el sol con el dedo. Los evangélicos también tienen tradiciones igual que la iglesia católica. Solo que nosotros lo negamos, pero no podemos negarlo. Tenemos tradiciones. Para quienes nos escuchan brevemente, las liturgias son simplemente patrones que se repiten en las reuniones. Correcto. El patrón con el que se lleva a cabo la reunión. O sea, ¿quién dijo que habían tres canciones? Ofrenda, canción lenta, predicador. ¿Quién puso ese patrón? ¿Me entiendes? Entonces nosotros negamos que no, que nosotros no tenemos tradiciones. Claro que si tienes tradición, eso no cayó ahí solo. El punto es que como estamos tan metidos en nuestras propias tradiciones, que no quiere decir que sean malas, el problema es cuando se cuestiona. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a hacer elaboradas teorías y doctrinas y pensamientos de que tiene que ser así porque así le agrada a Dios. Exacto. Porque sin oración y sin que haya un rompimiento por medio de la alabanza, no puede ser predicada la palabra. Y yo quisiera que encontraran un solo momento en el Nuevo Testamento donde la predicación del Evangelio fue precedida por un momento inspiracional de canto. Nunca. En ningún momento. Lo podemos ver solamente que Jesús en el momento de la Santa Cena, él cantó el himno y comenzó a hacer la enseñanza de la Santa Cena. Lo vemos ahí, pero es extremadamente raro porque no es imprescindible que la palabra vaya ligada a un tiempo musical o de adoración o lo que sea. Porque la palabra se defiende sola. No necesita nuestra ayuda, no está presa y no necesita aditivos. Y a veces nosotros queremos hacer un momento emocional, ¿verdad? Que sí ayuda, ¿verdad? Para que se quiten las distracciones, la gente tenga una actitud más reverente. Sí ayuda eso en esos aspectos, pero no hagamos una regla y descartemos de que es la única manera de hacer una prédica con poder. No tiene que ver con eso. El Espíritu Santo va a hacer lo que él quiera con poder, con o sin piano. Y si se va toda la banda, la iglesia sigue siendo iglesia. Qué bueno que dices eso porque este es otro mito, Samuel. El otro mito tiene que ver con que la banda, el grupo de adoración, el worship team, es el ministerio más importante de la iglesia y el más atacado de la iglesia. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, yo creo y siempre he promovido que la iglesia tiene ministerios esenciales. Y yo los llamo, digamos, ministerios. Y luego están las áreas de servicios técnicas o ministerios técnicos. Los técnicos son los que yo podría contratar a alguien que incluso no es cristiano y va a pasar exactamente igual. Por ejemplo, cámaras es un área de servicio técnica. ¿Por qué? Porque no tienes que orar necesariamente para tomar una buena fotografía. Pero en cambio, el servicio a los enfermos, el evangelismo, el discipulado, la enseñanza y todas estas cosas son indispensablemente. Entonces, unas son como que más centradas que las otras. Dentro de las áreas técnicas yo tengo la banda porque no tienes que tener un título en teología para ser alguien que dirige la banda. Y aquí tengo el problema. Cada vez que se sobreexalta la banda, tienes que recordar que no hay forma de darle volumen a algo sin quitarle volumen a otra cosa. Cuando sobreexaltamos el trabajo de los músicos, la gente ve superior el que agarra el micrófono y canta que el hermano que abre la puerta. Y la verdad es que son indistinguibles delante del señor. Ambos son siervos. No hay diferencia entre el micrófono y la escoba. Así que hay que tener cuidado con eso porque los verdaderos criterios esenciales son los que si quitas todo lo demás, la iglesia sigue siendo la iglesia. Por ejemplo, la iglesia indispensablemente es oración. La iglesia indiscutiblemente, innegociablemente, es ayuno. La iglesia estudia la palabra, es discipulado, es misiones. Y tú puedes quitar la banda, puedes quitar a quien abre la puerta o la sierra. Tú puedes quitar un montón de cosas y la iglesia sigue siendo iglesia, a menos que toques eso. Por lo tanto, la banda es exactamente igual, ni más ni menos. Y pueden fallar todos, ponemos pista y el evangelio sigue siendo el mismo. Así que si lo quitas no pasa nada, si los tienes puede ser un poco mejor, pero no lo hagamos indispensable. Qué brutal. Y no lo hagamos, no lo romanticemos tampoco, Samuel. Porque si hay algo que nos pasa con la música, que evidentemente es uno de esos pocos artes que te pueden tocar integralmente, tanto física como mental, como espiritualmente, emocionalmente. No sé si es el único arte que lo logra, me parece que sí. En la pintura logras ciertas sensaciones, con otros artes logras ciertas reacciones de tu vida, de tu cuerpo. Pero la música te toca integralmente, lo cual es bien interesante. Ahora bien, la música también es muy relacionada con el romanticismo y el amor para Dios. Un amor muy romántico. Esto entonces es la adoración, porque comparamos y decimos, bueno, es que la iglesia es la novia de Cristo, y entonces tenemos que adorarle y mezclamos un montón de términos en una vía que quizás, no sé, dicen por allí. Que sí, que el amor para Dios es romántico. ¿Será que por ahí va la cosa? Sí, este es uno de los últimos mitos que estamos tratando, y es que hay que evitar categorizar a Dios en un marco romántico con la iglesia. Y la iglesia también romántico hacia Dios. Sí, hay una figura, ¿verdad? De que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Y es muy clara esta imagen. Pero esta imagen, número uno, es poco frecuente en los evangelios. O sea, proporcionalmente no es enfática por Jesús. Y lo que quiere reflejar primariamente es esa unión perfecta y eterna que es especial, distinguida, que es el matrimonio, que es sagrado, es divino. Y habla de un compromiso total hasta la muerte, ¿no? Entonces, cuando habla de la iglesia como la novia, es un sentido de entrega total, no un sentido romántico. Es como a veces tomamos el ángulo que no necesariamente Jesús estaba utilizando. Que funcione el ángulo no quiere decir que Jesús lo haya querido explicar así. Así que muchas veces con nuestras canciones y música podemos caer en un tono romántico de un amor muy moderno, cuando en verdad el amor de los evangelios tiene que ver más con obediencia, rendición, servicio y entrega y amor sacrificial. Entonces, tengamos cuidado porque a veces, aunque tenga las mismas palabras, no siempre significa lo mismo. Y podemos estar perturbando un poco la imagen que Dios quiere tener con nosotros, que primariamente es, Él es nuestro Señor. Y eso es enfático. Somos hijos cuando antes éramos esclavos. Eso es enfático. Somos herederos. Somos embajadores. Todos estos rasgos sí nos distinguen como hijos de Dios y son primarios. Así que cuidado con darle demasiado volumen, algo que Jesús no le dio tanto volumen. Total. Bien. Probablemente la gente, de hecho, me están preguntando por acá, ¿dónde puedo volver a escuchar este segmento que están hablando? ¿Dónde puedo volver a escuchar el podcast? Bueno, en todas las plataformas digitales pueden colocar Carlynda House y pueden disfrutar de todo lo que ha sido la serie. Pero también podemos y queremos enviarte todo este material gratis y puedes recibirlo en nuestra página cbsalavoz.com diagonal series. Allí te registras y puedes recibir semanalmente cada uno de estos episodios de esta serie que ya está culminando. Ahora bien, probablemente la gente se está preguntando a este punto que ya quieren pararse, detenerse y anotar. ¿Qué es? Y correr. Exacto. Es muy probable. ¿Qué es entonces la adoración, Samuel? ¿Qué definición podemos compartir con las personas acerca de lo que es la adoración? Para mí particularmente, yo voy a ser muy osada en este momento de tratar de darte una pequeña definición de lo que significa para mí. Para mí la adoración a Dios, a Dios, fíjate que estoy resaltando aquí, mi adoración a Dios es mi respuesta a su amor. Y de alguna manera es como calibrar mi mente y mi corazón con el suyo. Eso es para Carla Guerrero. ¿Pero qué es para Samuel? A ver. Vale, hay varias definiciones que yo he compartido varias veces. De hecho, la que más compartí por una buena cantidad de tiempo era que la adoración es el derramamiento de todo lo que soy a la luz de un Dios. El derramamiento de todo lo que soy. Pero a mí me parece que es un poco incompleta y tiene un punto ciego. Que me gusta más repararlo con esta siguiente definición, que es la que más me gusta compartir. Y es, tiene dos áreas, dos campos. Y es que la adoración, número uno, es una revelación bíblicamente adecuada de quién es Dios. Y el segundo punto es, entonces, una respuesta bíblicamente adecuada de quién es Dios, de esa verdad. Es decir, un entendimiento adecuado de quién es Dios. Y dos, una respuesta adecuada a ese entendimiento. Es decir, tener tanto una imagen acertada de quién es Dios como una respuesta acertada a la luz de esa revelación. Entonces, nos lleva a dos palabras, básicamente. Entender quién es Dios. Y dos, responder adecuadamente a lo que entendemos de Dios. Porque, por ejemplo, hay gente que no tiene una vida de devoción y entrega a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que entienden de Cristo es muy pequeño. O creen que Cristo solamente hizo un par de cosas, pero no se les ha revelado como Señor y dueño de sus vidas. Sino que sencillamente les hizo un favor de salvación. Por lo tanto, su adoración está limitada al entendimiento o la revelación que tienen de Cristo. Por lo tanto, según yo tenga un entendimiento de Dios, va a ser mi adoración y mi entrega. Mientras más se me revele, entonces, mejor va a ser mi adoración. Y lo curioso es que, como decían también otros grandes hermanos de la historia, teólogos, decían, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Y este es el último fin. Que no solamente que yo conozca a Dios, responda en una vida de adoración a esa verdad, sino que, entonces, en última instancia, todo lo que yo reconozco de Dios es algo que Dios construye en mí también. Entonces, ese sería más o menos el concepto. De nuevo, tiene dos ramas. Conocerle y responder a ese conocimiento. Entonces, depende de esos dos factores. Bueno, hay muchas definiciones. También hay muchos autores que han escrito al respecto. Probablemente podríamos pasar aquí horas hablando de tantas definiciones. Hay algunas que yo quiero compartir. Por cierto, de Lucas Leys. Dice que adorarle y respirar tienen un romance que no es furtivo, sino eterno. Esto a propósito del mito que estábamos desmintiendo hace un rato. Dice que la adoración es una relación que emerge de nuestras motivaciones y anhelos más íntimos. Y dice que la adoración es una parte tan importante de tu vida que, aunque nunca la hayas sospechado, la necesitas tanto como al oxígeno. Y que la adoración es tan crucial que hay una guerra sin cuartel disputándose en torno a ella. Con lo cual, esto que estamos conversando hoy es importante porque todos adoramos. Así que tienes que tomarte esto en serio si nos estás escuchando en este momento porque estás adorando. La pregunta es ¿a quién? Y por eso me encantaría saber si hay algunos versículos que nos ayuden también a definir el tema de la adoración. ¿Por dónde se pasea la Biblia, Samuel, en cuanto a este tema que nos pueda ilustrar mejor la idea? Creo que la forma más elegante, simple y clara de dejar esto en la enseñanza es mirando a Jesús. Y a Jesús le preguntaron si resumieses toda la ley, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que sería lo más principal de toda la ley? Y en Mateo 22 vemos este icónico versículo, icónica palabra de Jesús. Dijo, el primer mandamiento es el más importante. ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, la versión TLA, traducción lenguaje actual, nos amplía un poquito más segmentando esto de una forma más simple. Amar a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Nos da dos categorías. Amar a Dios con mis pensamientos y con todo lo que yo soy. Cuando vemos en la Reina Valera amar a Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón, realmente lo que usualmente se interpreta es que está hablando de una integralidad de uno. Es decir, con todo lo que yo soy, mi mente, mi corazón y lo que venga. Si quieres subdividirlo, lo haces más. Pero no es una categorización muy cuidadosa, sino más bien una generalización. Entonces, en este sentido, la TLA, por ejemplo, nos da estas dos ramas. Dice, ama a Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. A veces queremos amar a Dios por nuestras palabras, porque le cantamos. Y decía un pastor, amigo, mentor, que era Noel Navas. Noel Navas siempre escribía en su blog de adoración, el momento donde los cristianos mienten más es cuando cantan. Y es porque queremos amar a Dios con nuestras palabras. Pero volviendo a Jesús, nos enseña amar a Dios desde lo que pienso hasta todo lo que soy y hago. Eso es verdaderamente adoración en un sentido bíblico y textual. Entonces, recuerda esto, amar a Dios con todo lo que pienso y amar a Dios con todo lo que soy y todo lo que hago. Eso es amar a Dios. Entonces, de ahí podríamos desglosar otras cosas también. Muy bien, vamos a desglosar más cosas al respecto que puedan englobar lo que significa la adoración y cómo podemos colocar nuestra adoración o desbordar nuestra adoración con todo lo que pienso y hago hacia Dios. Porque podemos pensar y hacer algo por alguien más. Pero de eso vamos a hablar en la próxima parte. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos rapidísimo para culminar este episodio sobre la disciplina espiritual de la adoración. Y ustedes no se lo pueden perder. Urbanus. Somos la voz de la calle. Urbanus. Dale, queremos escucharte. Dinos en qué piensas. Sigue con nosotros mi gente, mi queridísimo Samuel González con nosotros en la casa. Esto se llama Carlynda House arroba Samuel habla síganlo por allí. Estamos hablando sobre nuestra serie de disciplinas espirituales en un nuevo capítulo. Estamos hablando sobre la adoración como disciplina espiritual porque todos adoramos. La pregunta es ¿a quién estamos adorando? Y hemos estado desmitiendo algunos mitos además de compartir unas definiciones al respecto de la adoración. Pero ahora vamos a adentrarnos junto con Samuel en algunas palabras que pueden englobar la adoración y que nos pueden ayudar a ubicarnos en este tema y a desarrollarlo mejor. Así que mi querido amigo los micrófonos otra vez son tuyos. Saludos, un gusto que puedan acompañarnos y bueno estamos conversando acerca de la adoración como una disciplina espiritual donde concentramos nuestro enfoque en hacerlo para la gloria del Señor y crecer a través de esa acción rutinaria consciente intencional. Así que si hay tres palabras que pudiese utilizar para representar la adoración ¿qué palabras utilizarías? He escogido tres palabras para poder ampliar y profundizar este tema que si solamente tuvieses esas tres palabras serían las que utilizaría y estoy muy seguro que la número dos te va a sorprender bastante. Esa sería número uno creo que la primera palabra para hablar acerca de la adoración sería conocimiento. ¿Por qué conocimiento? De nuevo porque cuando Jesús dice amar a Dios ya tenemos el primer problema ¿Quién es Dios? Me encanta. O sea amar a quién quién es tu Dios seguro que Él es quien tú dices que Él es si nos damos cuenta a lo largo de nuestro recorrido cristiano de madurez nuestra opinión nuestro concepto nuestro marco teórico de quién es Dios se va refinando con el tiempo y quizás al principio tenemos un concepto muy vago de quién era Dios es como imagínate perdón que te interrumpa esto me recuerda muchísimo a ese momento en el que Jesús y algunos de los religiosos del momento pues y los fariseos estaban de alguna manera tratando de tenderle trampas a Jesús y hacerles preguntas muy intensas para bueno para apedrearlo o meterlo preso o matarlo y ellos tuvieron una pequeña discusión en este específicamente fue con los saduceos y me encanta la conversación y me encanta la respuesta las preguntas eran muy interesantes pero las respuestas de Jesús eran siempre tan brutales en este tema era acerca de la resurrección y recuerdo haber leído acá en el verso 29 del capítulo 22 del libro de Mateo cuando Jesús les contesta luego de varias preguntas el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios que brutal porque ciertamente nosotros podemos llegar a decir que adoramos a un Dios que no conocemos y eso es tristísimo Samuel que fue la crítica de Jesús a la mujer samaritana y esta frase tan espectacular que le dijo ustedes adoran a quien no conocen y eso es algo estremecedor porque nosotros podemos ser como esa gente que es fanática ¿verdad? de algún actor famoso y dicen no porque él es el mejor del mundo es tan romántico él es una persona especial dedicada es muy empática y cuando lo conocen se dan cuenta que quizás es malhumorado que es una persona realmente tacaña muy fría de corazón ¿por qué? porque una cosa es lo que te habías pintado de la persona es como la gente que se enamora y lo dijimos hace mucho tiempo cuando estábamos hablando acerca de con quien me casaré estamos hablando que una cosa es lo que una persona te hace sentir y otra cosa es lo que la persona realmente hace por ti y eso puede hacer a la inversa la gente se puede sentir muy malhumorada por la justicia de Dios y lo que Dios está sintiendo por nosotros haciendo por nosotros es amor así que mi concepto puede estar equivocado y por lo tanto mi respuesta a Dios también puede estar distorsionada ¿qué quiero decir? para adorar mejor debo conocer mejor cuando un muchacho se enamora de una muchacha quiere estar con ella lo más que pueda pero va a buscar conocerla a profundidad y uno sabe que alguien ama a otra persona no solo por el interés de algunas cosas o beneficios que puede atraer sino porque al estar con esa persona yo la voy a conocer más tal cual lo que diferencia una cosa de la otra es amar a Dios por lo que hace y amar a Dios por quien es amar solo por sus beneficios y amarle porque entendemos que más bien el mayor beneficio es conocerle y esto es que la mayor gloria del hombre es conocerle a él entonces puede haber una gran diferencia ¿no? busca a Dios por lo que tiene o quieres conocerle de verdad que brutal esto me encanta y me encanta porque yo creo que nos ayuda a desmontar las maneras erróneas en las que con buenas intenciones tratamos de adorar a Dios de amar a Dios de obedecerle pero no sé hay un comentario que me hiciste que a mí me fascinó y necesito que se lo digas a la gente tenía un profesor que él hablaba acerca del trabajo público ¿verdad? y también acerca de otros maestros y decía las buenas intenciones no son suficientes porque de buenas intenciones está lleno el infierno así que por querer hacer cosas buenas muchas veces se hacen mucho daño y hay una historia de un hombre que estaba agarrando una tortuguita que se la encontró en el camino y la lanzó al mar y le dijo ve tu tortuguita encuéntrate con tu familia y no se había dado cuenta que era una tortuga de tierra entonces mis buenas intenciones pueden desagradar a Dios porque Dios más que intenciones quiere obediencia y esto pasó con Nadab y Abiú y el fuego extraño y pasó con David cuando trajo el arca la primera vez y murió un hombre ¿por qué? porque nos lo hizo bien a Dios no solamente le importan las intenciones quiere de nosotros obediencia entonces Salmo 119 nos aclara esto en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti yo he guardado tus dichos tus palabras y he honrado esas palabras para no pecar contra ti por eso conocerle es tener ese celo por entender la voluntad de Dios para nosotros conocerle entender la voluntad de Dios buscarla añorarla desearla y hacerla de nosotros nuestro mayor bien por lo tanto entonces vamos a tener una vida que no solamente agrade a Dios sino también que se aleje del pecado pero es indiscutible que tengo que hacerlo conociéndole más aquí hay otro caso mi cuñado por ejemplo es alérgico al maní si yo quiero digamos mostrarle un acto de honra a mi cuñado debo conocerle porque yo le voy a ofrecer quizás a mi cuñado algo que más bien le desagrade o le puede hacer daño si yo no le conozco no le puedo adorar porque adorar es agradar al otro para agradar escuche bien nunca lo hacemos en nuestros términos se ama de verdad en los términos del otro a mi papá le gusta cuando yo pudiese le haga masajes en los pies a mi me parece una terrible idea pero a mi padre le hace muy feliz porque él viene cansado de trabajar manejaba camión y decía hijo puedes hacer un masaje en los pies que estoy muy cansado pasando todo el día manejando un camión entonces para él era solo lo máximo pero para mí era lo peor pero si yo entiendo que amar es honrar al otro bajo sus términos entonces adorar que no es para mi placer sino para la gloria de Dios entonces por eso adoración también puede ser incomodidad eso está muy brutal ve como pintamos y romantizamos el tema de la adoración más con la sensación de nuestro bienestar y de sentirnos bien pero no necesariamente si la incomodidad entra en la ecuación entonces por eso se convierte en una disciplina y por eso la estamos conversando Jesús le dijo a los discípulos pueden ustedes tomar de la copa que yo tomo y ellos dijeron podemos y esa copa era la aflicción nosotros decimos no Dios está aquí ¿por qué Dios está aquí? no porque mira siento una paz no mira porque siento un fresquito porque siento algo me siento lleno y completo ya va pero Dios estaba el padre estaba con Cristo ¿verdad? en el semaní cuando él sudaba sangre y estaba un momento de aflicción pero eso es adoración pasar momentos que sean contra nuestra carne para glorificar a Dios y hacer su voluntad en contra incluso de mis momentos de placer por buscar el verdadero gozo de tener a Dios entonces oye adorar verdaderamente es incómodo y si te parece que es cómodo todo el tiempo probablemente tengas que revisar tu concepto esta palabra conocimiento definitivamente es absolutamente bíblica y necesaria para la adoración ¿qué otra palabra puede englobar perfectamente la adoración Samuel? ahí viene mi segunda palabra favorita y creo que es la más hermosa de todas porque recuerden que leímos en Mateo traducción lenguaje actual que Jesús está diciendo ama a Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres y aquí viene el segundo punto y esta palabra creo que es mi oración recurrente y yo creo que la adoración es mayordomía y es otra disciplina espiritual incluso de hecho usualmente se habla cuando de disciplina espiritual entre el top 3 se habla sobre la mayordomía y es que la mayordomía es adoración ¿por qué? porque ponte a pensar mira Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para que le adorasen todo el día le hicieran música y conciertos y festivales no nada que ver nunca jamás con un propósito para sojuzgar la tierra gobernarla multiplicarse nombrar los animales tener orden ¿verdad? sobre la tierra administrarla eran sus representantes Dios no nos puso en la tierra para adorarle en el sentido que nosotros lo vemos adoración es más bien mayordomía de lo que Dios nos envió a hacer y eso es completamente interesante por ejemplo vamos a otra otra ilustración yo tengo una perrita que se llama Coquito es lindísima la gente dice oye por qué se llama Coquito si es niña bla bla eso es otro tema usted me invita a un café y le explico pero Coquito es una perrita preciosa hermosa tenemos 5 años con ella y la verdad es que si tú le rascas la barriguita le rasca la panza cosa que debes hacer con cualquier perrito que veas por ahí si se deja claro cuidado ella va a interpretar oh esta persona me ama o me quiere mueve la colita y lo que hace inmediatamente de que tú le rasques la barriguita es buscarte una pelota mayor nivel de intimidad claro aquí viene un problema porque tú dices oye amiga tranquilo tranquilo viejo solo quería rascarte la barriga y ella dice no tú dijiste que me amabas juega con mi pelota ahora entonces cada vez que rasco la barriga de Coco ella busca una pelota y a mí me parece asqueroso porque tirar la pelota es que la muerda baba la agarra de nuevo la lanza baba baba y es un poquito entonces no me gusta mucho jugar con la pelota pero para ella amor es igual a pelota si Dios tuviese una barriga haciéndolo muy banal y vulgar el ejemplo pero si fuese como una mascota verdad y rascásemos la barriga de Dios para agradarle cuál sería la palabra o la pelota que Dios traería eso es lo que quiero decirle cuál sería bueno Jesús dijo Juan 14 15 rascarle la barriga a Dios para adorarle para decirle que le amamos es esto si me amáis guardad mis mandamientos Juan 14 15 mayordomía también es obediencia pero aquí hay otro más interesante Juan 21 15 cuando estaba Pedro hablando con Jesús la última escena de Jesús en el evangelio de Juan y él dice Simón hijo de Jonás ¿me amas? y Pedro le respondió sí señor yo te amo claro fácil decirlo pero Jesús le respondió entonces bueno amor equivale a apacienta mis ovejas para Jesús cuidar lo que él nos ha entregado es igual a amarle ¿sí? obedecer sus palabras y guardarlas es igual a amarle ¿por qué crees que Jesús fue tan enfático con la parábola de los talentos? o la parábola de los reinos que parecía la de los talentos que entregaba se iba esperaba y cuando volviera el acto de adoración no eran las palabras adulantes como señor rey gobernante todopoderoso dueño de todas las cosas que nos dio todo lo que tenemos a él no le importan tus palabras le importa este di un talento que me das a cambio volví después de un tiempo ¿y qué espero de ti? espero la fidelidad espero que hayas guardado mis palabras y las hayas puesto por obras entonces él nos mide por la mayordomía de lo que hicimos cuando escuchamos sus palabras eso verdaderamente creo que es el significado más práctico que podemos ver acerca de la adoración porque sí yo le amo pero amar no es solo adular amar es hacer y entregarlo todo con fidelidad por la persona que amamos y aquí hay algo interesante porque esa coma allí Samuel cuando dice si me amas coma guarda mis mandamientos u obedece mis mandamientos me empuja de alguna manera a enfocar en lo correcto es decir no es un deber únicamente obedecer a Dios sino que lo más importante es el amor a él por eso empieza diciendo si me amas es prácticamente como escuchar a Jesús decir mi hijo mi hija amame conóceme y entonces vas a obedecer por default mis mandamientos pero la ecuación que nosotros hacemos es oh my gosh esta persona me hirió y me hizo tanto daño y no lo soporto y tengo que aceptar pero tengo que perdonarlo porque tienes la carga del deber y dices oh my gosh yo tengo que hacer lo que dice Dios en su palabra y lo tengo que perdonar pero es que entonces se nos hace la fe super cuesta arriba y no digo que no va a costar pero digo que a veces nos enfocamos en el deber de la obediencia cuando en realidad lo más sencillo es mirarle a él amarle a él adorarle y si le amamos entonces lo vamos a hacer él hace nuestra carga ligera ¿por qué? ¿por qué? diríamos en Venezuela ¿por qué pifiamos tanto con esto? hello yes correcto la adoración podemos ver que eso también nos lleva a esa frase que estás diciendo ¿no? que tú me amas vas a apacentar a mi oveja y ese tenemos el tema de la fraternidad y el tema de congregarnos que la gente le moleste dice no, no, no yo amo a Jesús pero yo no amo a su iglesia no tiene sentido no tiene sentido porque amarle se va a poner bueno en el próximo capítulo los frutos adecuados nosotros decimos no, amar a Dios es cantar su música no, amar a Dios no es cantar su música amar a Dios es lo que él dijo que es amarle amarle es igual a cuando meditamos en la palabra podemos adorarle como Dios espera y por eso la palabra tan importante que es la número uno es conocer que es lo que quiere Dios que de hecho fue la palabra que dio Saulo de Tarso al encontrarse con Jesús pues dijo quien eres y que quieres que yo haga las dos grandes preguntas que le cambia la vida a la gente la hizo Saulo de Tarso quien eres y que quieres que yo haga también Mateo dijo también lo que dije al principio fue ama a Dios con todo lo que piensas lo que entiendes acerca de Dios y lo que eres así que esa dualidad se ve por todos lados así que pongamos el énfasis ahí y todo lo demás encontrará su orden ahora hay una última palabra en estos últimos minutos que nos quedan que puede ayudarnos a profundizar en lo que es la adoración y la verdad es que comparto contigo la lección de estas tres palabras creo que están muy brutales y que son base mi gente de lo que puede ser y de lo que es la adoración que es un mundo absolutamente fascinante y profundo en el cual tenemos todos que caminar para madurar en él ¿cuál sería esa tercera palabra que quieres compartir con nosotros Samuel? bien hablamos acerca del conocimiento hablamos acerca de la mayordomía como segundo rasgo que quiero destacar de la adoración y el tercero que quiero regalarles es la devoción ¿por qué? porque yo puedo ser una persona que conoce a Dios y que hace lo que Dios pide pero puedo hacerlo con un corazón frío y aquí es donde la mayoría del tiempo hacemos el énfasis en la devoción he hecho una palabra que Danilo Montero siempre ha destacado mucho en su ministerio y ha llamado a la iglesia a la devoción por Dios es una palabra compleja profunda y muy significativa la devoción es ese deleite esa fascinación buena ese meditar constante esa búsqueda ese estar de lleno metido en el corazón de Dios anhelando honrarle devoción entonces devoción no es solamente hacer las cosas correctas sino hacerlas con una actitud honorable no solamente hacer lo correcto porque si yo conozco a Dios y respondo de una forma correcta pero tener devoción nos hace hacerlo lo correcto con una actitud honorable aquí vienen algunos ejemplos que usualmente se usan para adoración pero yo le doy otro énfasis por ejemplo la gente dice una vez me preguntaron en un panel de pastores y eran pastor ¿cuál es el momento de adoración más extravagante que usted conozca de la Biblia? y la gente va a esperar por ejemplo que yo diga que David cuando danzó delante del señor y quitó sus vestiduras y la gente va a pensar eso como un momento de adoración extravagante y la verdad es que para mí eso no es un momento de adoración extravagante para mi adoración extravagante fue haber buscado el arca en primer lugar ¿por qué? porque nadie le importaba porque la gente que le importaba tenía miedo y no lo veían políticamente necesario por ejemplo a Saúl nunca le importó devolver el arca Saúl decía no, sí, mira yo sirvo al señor y todo lo demás y ajá ¿y qué le importa el arca? a Dios le importa el arca entonces te das cuenta que David adoraba no por cómo bailó no por cómo cómo lo hizo de extravagante sino porque a David le importaba lo que a Dios le importaba el hecho de ir a buscar el arca de fallar y de volverlo a intentar de hacer una segunda voz con éxito de arriesgar su gente de hacer un costo político de que se burlasen de él o que volviera a salir mal y arriesgarse para volver a traer la honra que era la presencia de Dios a Jerusalén eso verdaderamente es la adoración lo demás son los adornos pero la torta ya era buena antes de tirarle el ganache encima por eso ¿cómo dice? no, que qué bueno sí hay otro hay otro hay otro acto de adoración por ejemplo que me parece muy destacable que es la devoción ¿cuándo ves devoción? porque te repito la devoción es no solamente hacerlo correcto sino hacerlo de una forma honorable David en 2 Samuel 24 él cometió el pecado del censo que le molestó mucho a Dios que fue un pecado en lo que el consenso dice que fue por orgullo y ahí entonces él va a tener un terreno y habla con el señor Arauna que era dueño del terreno y el señor Arauna quería regalarle el terreno porque era el rey dijo no, no, no quédese con el terreno haga su altar le dijo no, no, no y viene la frase icónica no, no, no dice porque no voy a darle al señor algo que no me haya costado nada entonces podía ser David el sacrificio con el terreno regalado sí pero ¿dónde está lo honorable? que él le dio un sacrificio que le costó entonces te das cuenta que hay gente que adora a Dios y obedece pero con un corazón muy bajito muy ah bueno yo lo hago y cumple pero hay gente que destaca con su devoción y dice no que yo verdaderamente quiero honrar a Dios quiero darle lo mejor lo primero lo escogido lo que me costó con mi todo eso es distinguible y David distinguía por eso y el último caso que quiero darles de ejemplo que pueden haber muchísimos casos más es la espontaneidad con la que adoraba Abraham ¿por qué? porque la gente puede orar y la gente puede ofrendar pero la pregunta es ¿cuándo ofrendas? ¿cuándo oras? la mayoría ofrendaría cuando le sobra si acaso y la mayoría oraría cuando tiene problemas y aunque las dos son ofrendas y son entregas a Dios hay más honor cuando lo hacemos sencillamente porque lo hacemos como disciplina para Dios en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez le honraré en tiempo de bondad en tiempo de persecución yo le honraré y eso es la verdadera devoción lo vemos en Abraham si tú lees Génesis y te sigues la historia de Abraham te vas a dar cuenta que el hombre levantaba altars de forma frenética a donde llegaba acumulaba unas piedras y levantaba un altar a Dios puedes ver que Abraham levantaba altares con y sin razón le pasaban cosas buenas levantaba un altar no le pasaban absolutamente nada solo llegaba a un lugar levantaba un altar así que con o sin razones era un hombre que adoraba a Dios con la misma intensidad eso es devoción no solo hacer las cosas correctas sino hacerlas de una actitud honorable y que destaque por eso estas tres palabras son mi selección para poder dar una enseñanza acerca de la adoración repito conocimiento mayordomía y devoción y yo creo que nos quedamos cortos quiero compartirte ahora que estás hablando de la devoción unas líneas que encuentro en este libro que ya les recomendé dice por acá el problema a ver muchos cristianos no saben discernir la diferencia y entonces su alimento continuo es una dieta motivacional y esto en cuanto a lo que tiene que ver con la adoración y la devoción a Dios que nunca soluciona el problema del pecado ni nutre de dependencia y conocimiento de Dios si no ponemos a Dios primero no tendremos devoción por su palabra aunque hagamos una carrera de cantarle canciones y dice un autor que cita por acá filósofo Lucas Leis es un filósofo danés la cita que está haciendo acá dice nosotros los cristianos somos una banda de estafadores sagaces fingimos ser incapaces de entender la Biblia porque sabemos muy bien que en el momento en que la entendamos estaremos obligados a actuar en consecuencia por tanto necesitamos abandonar el exilio bíblico y eso me pareció fascinante ya tú sabes que el nivel de sarcasmo el sarcasmo de Lucas es brillante pero también hay unos mensajes acá mi querido amigo antes de despedirnos ya nos queda poco tiempo nos dice Rafa Prada por acá la alabanza contiene un elemento de júbilo se canta con alegría porque fuimos salvados la adoración contiene un elemento de rendición de todo corazón tal vez por eso generalmente se usan canciones más lentas nos dicen por acá es por eso que no es posible enseñar a alguien a adorar puesto que esta viene de un corazón que entiende quién es Dios y de dónde fue sacado solo por gracia sin júbilo no hay alabanza así como sin rendición de corazón no hay adoración por acá dicen me gusta el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana nos dice Víctor la mujer samaritana sabía lo que significaba adorar y le dijo a Jesús que los judíos dicen que solo se puede adorar en el templo ir a acercarse eso significa adorar por eso Jesús responde finalmente que la hora viene cuando ni en ese monte en Jerusalén adoraremos al padre por acá dice también otra persona correcto las liturgias evangélicas latinas son costumbres nuestras en países como Corea del Sur o Finlandia los cultos son completamente distintos a los nuestros y también crecen como iglesia por acá siguen conversando sobre las liturgias las liturgias son tema de otro saco dicen por aquí Bárbara comenta gracias hermanos por echar luz sobre este tema que me tenía tan preocupada necesitaba escucharlo les saludo desde Argentina gracias Bárbara por tu comentario por acá nos dicen por acá nos dicen de esto se habla muy poco hoy en día en las congregaciones el 50% de las personas en la ventana 1040 no ha escuchado jamás de Jesús y solo el 4% de todos los misioneros mundiales van a esos países mientras tanto la gran comisión bien gracias entre comillas nos dicen también por acá leo un último mensaje porque ya se nos acabó el tiempo la gran mayoría practica el ojo por ojo y diente por diente si alguien me hiere yo también le lastimo igual o peor cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos que no devolvamos mal por mal aunque muchos muchos del prójimo no ayuden dicen por aquí oye se prendió fuego ese chat llega es que este es un tema tan fascinante y me encanta que podamos traer luz a la conversación también llegan mensajes al chat pero gracias a todos por conectarse esto se llama carlinda house samuel gonzález arroba samuel habla en las redes sociales y este fue nuestro capítulo de disciplinas espirituales acerca de la adoración amigo querido los micrófonos son tuyos para despedirte si quieres hacer algún último comentario y gracias por estar en la casa claro un gusto y gracias también por comentar gracias a todos los que nos escuchan y recuerden que también son parte de la conversación nos vemos por las redes sociales también para continuar un fuerte abrazo y que tengan un fantástico día gracias amigo por estar en la casa